Según los datos más recientes, se estima que actualmente Guatemala tiene 15.8 millones de habitantes, de los cuales 7.9 millones están empadronados. Como dato interesante, los jóvenes entre 18 a 35 años representan el 42% del padrón electoral, por lo tanto, su participación activa es muy importante. Por otro lado, si dividimos el padrón electoral por géneros, en su totalidad, los hombres representan el 48% y las mujeres el 52%. Por ende, la participación de la ciudadanía es importante en estas elecciones.